La prioridad para la Municipalidad de La Tacunga con lo que respecta a obras será el mantenimiento vial. Todos los recursos que no fueron utilizados en otras partidas o que incluso los proyectos no fueron viables serán destinados para este tema. Tanto en algunas partes urbanas como rurales, hemos estado esperando por unos recursos adicionales durante todo este tiempo, lamentablemente no se han concretado, por lo que nos hemos visto obligados a hacer una reforma al presupuesto y las que tomar ciertos saldos de partidas en donde no se ha gastado su totalidad. Según el Burgomaestre, son más de 20 años que no se le ha dado atención a esta problemática. Es por ello que se trabajará de forma exhaustiva. ¿Cuál es el presupuesto para el ejercicio económico de este 2022? Tan solo en vialidad se destinará cerca de 9 millones de dólares. Parte es un recapeo, una repavimentación y en otros casos una reconstrucción total de la vía. Es la avenida 5 de Junio, la avenida Cotopaxi en San Felipe, la Unidad Nacional, la avenida Cívica, entre otras, que son las principales obviamente que comenzaremos la licitación tan pronto y ya terminemos la documentación burocrática. Bayron Cárdenas manifestó que el trabajo que se realizó en su administración giró en torno al saneamiento ambiental, salubridad, alcantarillado y agua potable, que aunque a nivel político no son visibles, beneficia a los latacungueños. No teníamos en un principio, queríamos que la tacunga sea una ciudad de mucho color, de mucho dinamismo, pero nos llevó a asumir otras competencias como es la salud. Tenemos más de 100.000 metros de tuberías enterradas en agua potable y alcantarillado por lo pronto. El burgomaestre además afirmó que las prioridades del municipio estuvieron encaminadas en la obra social, a cargo del Patronato de Amparo Social. Y en esta última etapa, en donde Cárdenas estará al frente de la alcaldía, se pretende desarrollar un gran proyecto de vialidad en la ciudad. Para Marca TV, Solange Mateu.